Ahí está el Loco Abreu. Dos minutos más tarde, el tiro libre de Acebal. Canío llega en ese cabezazo y Cristian Dimenza se luce en esa pelota. Segunda parte, minuto 46. Abreu, Cisterna, Díaz va a probar a portería. Y José Luis Gamonal responde con algún problema. Cancha rápida. Pelota difícil. En los 50 juega largo Joaquín Aros para Rubén Farfán. Va a meter esa pelota al área. Dimenza que manotea, se la deja Clint Martínez. Pero el paraguayo no puede resolver bien. Ahí la tuvo Temuco. En los 60 el tiro de esquina de Cristian Canío. El remate de Casanova. Y Cristian Dimenza otra vez para evitar aquella conquista. Ahora con el pecho. El centro acá de Joaquín Díaz en los 72. Pablo Soto es el hombre que era baja y el que la manda afuera. Juan Pablo Barzúa. 85, vean esta del loco Abreu. Una pisadita, dos en el camino. Apertura. Y el remate con efecto. No trae problema para José Luis Gamonal. Lo intentaba Alexis Díaz. Al final lo empatan 0 a 0 Deportes Puerto Montt y Deportes Temuco.